Ya el título va a hacer gracia. ¿Qué? ¿El semáforo o qué? No, 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 no. Tienes un semáforo muy bonito ahí que te ha saltado y te ha saltado en medio. Muy bien, tú ahora coges y te vas para atrás. Estás ocupando el carril. No me voy a ir, no me voy a ir, porque estoy desorientado, soy mayor, muy tonto, del culo, me anda por culo, me anda por culo, dios mío, entiéndelo, ay dios mío, mi hija santa.